Esto es Entre Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de Entre Rimas y Gallos? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 51 del podcast del Freestyle del Grupo La República. El día de hoy tenemos un tema principal, el tema que nos convoca a este episodio, y es acerca de la FMS Perú. Creo que ya ha concluido tres fechas, tres jornadas, se podría hacer un pequeño balance de lo que ha sido hasta el momento la FMS Perú. Y para ello, hoy ya tenemos bastantes compañeros para conversar, para analizar, para comentar de lo que es el rendimiento de los MCs en estas tres primeras jornadas de la FMS Perú. Estoy con Pedro, estoy con Diego, y después de bastante tiempo también estoy con Eric. A ver, por orden, ¿cómo estás Pedro? Jordan, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para Eric, para Diego, para todo el público que nos escucha. Sí, ya estamos por entrar a la cuarta jornada, y definitivamente hay que hacer un pequeño balance, como tú dices, ¿no? Analizar los puntos débiles, los puntos fuertes, lo que nos ha sorprendido, lo que nos ha decepcionado, hay bastante creo que para comentar al respecto, ¿no? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Jordan? ¿Qué tal Eric y Pedro? Sí, de hecho, tenemos bastante que hablar, vamos a tratar de resumirlo en lo que dura el podcast, porque ha sido la FMS Perú, una de las FMS de este año 2020, que se veía un poco como un ambiente un poco difícil para el freestyle, y la ha sacado adelante, creo, más que todo el hip hop nacional, ¿no? Y es bueno justamente hacer este balance de cómo nos ha ido en estas tres jornadas, o qué cosas también podríamos mejorar y qué cosas destacar. Sí, de acuerdo. Y después de bastante tiempo, el wey Eric, hermano, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí, y bueno, pues espero que cada uno esté bien, al igual que todas las personas que nos escuchan durante todo este tiempo. Y bueno, pues ya Pedro y Diego adelantaron lo que se viene, así que sin mucho más, vamos con todo, muchachos. Listo, a ver, vamos a empezar un poquito, son tres jornadas. La liga peruana aún queda una batalla pendiente, que es de la segunda jornada entre Necros y Stick, ¿verdad? Esta batalla se debería dar esta semana, ya que la organización ha anunciado que la cuarta jornada de FMS Perú está programada para el sábado 3 de octubre. Tenemos ya cuarta jornada definida. Entonces, a ver, pero antes de ese dato, vamos a hablar de lo que han sido estas tres primeras jornadas. Quisiera, a ver, hablar primero del nivel de los MCs, para no mezclar tantas cosas. En general, el nivel de los MCs, ¿qué les ha parecido a ustedes? Empezamos contigo, Pedro. A ver, creo que si bien la tabla muestra un nivel parejo, porque está todo muy apretado, creo que sí hay algunos nombres que destacan mucho más que otros, ¿no? Bueno, creo que Jace es hasta ahorita el MC que más me ha gustado. Considerando que, bueno, su batalla de debut, muchos creen que tuvo un nivel muy bajo, pero yo no creo que haya sido así, yo creo que no fue lo que más sabe desarrollar, ¿no? De su estilo. Pero después creo que ha dejado los mejores minutos de la competencia. Rescatar claramente a Jota, que estuvo con una larga inactividad. Skill, que es la sorpresa, la revelación hasta el momento. Pero después, bueno, puntos interesantes de Ramset. Lo mismo con Stick, que tiene una batalla pendiente. Necros no me viene gustando mucho. Creo que puede dar mucho más. Y después el resto, un poco bajo, ¿no? Bueno, New Era es el que está más perjudicado ahí. Tiene solamente un punto, no ha podido ganar. Pero bueno, en líneas generales lo veo así, ¿no? Jace un poco por encima del resto. Después viene un grupito de, por ejemplo, Skill, Jota. El propio Ramset, que me gustan también mucho su ingenio. Y después, bueno, claro, queda ver a Stick una batalla más. Y el resto un poquito en debe, podría decirse, ¿no? No sé. Sí, yo opino un poco, igual que Pedro. Me parece que estas tres jornadas, lo destacable me ha parecido Jace. Creo que ha tenido un nivel muy bueno en las tres jornadas. Pese a que haya perdido en su debut contra Jota. Pero me parece que su nivel de freestyle ya es... Va más a un tema musical, ¿no? Y es algo que sí se debe destacar. Al igual que Jota, al momento de mostrarse con un estilo totalmente distinto, invocando más al tema de los flows. Choque también me gusta. Choque, Skill, por ejemplo. Choque, Ramset me gusta por el tema de... Ambos por el tema de la agresividad que pueden sacar. Skill, de hecho, es la figura más destacable, se podría decir, a nivel de que no se le conocía mucho en la escena. Y ha salido con unos minutazos, tanto en los minutos de presentación como en los minutos a sangre. Stick que se hacía esperar y que realmente para mí la jornada 2 en la que... La segunda jornada que pudo participar me parece que fue muy bueno su nivel. Venía ya adaptándose, me imagino, antes al formato porque lo hizo, para mí, de buena manera, más que todo en los minutos de Easy Mode y Hard Mode. Y bueno, y los demás, como Strike, me parece que Strike también apunta bastante al tema del doble tempo. También está el hecho de que Newer hasta ahora no logra despegar, pero no quiere decir que no esté en buen nivel. Para mí es una de las figuras destacables, también a pesar de que justamente la victoria no esté de su lado en estas tres jornadas. Pero en general, me parece que era una FMS que hasta recordemos que el año pasado no se sabía si se iba a realizar, estaba el tema del FMS Andes. Es una FMS que se podría decir que se sacó sola, más que todo por el mismo ímpetu de los freestylers, de los mismos MCs, y que hoy le está dando bastante de qué hablar, ¿no? Coincido con ustedes en la mayoría de puntos que han comentado. La verdad, estoy más que satisfecho, pues si bien no se muestra mucha irregularidad en los participantes, si por ahí alguno ha caído en su nivel, el otro lo ha sabido levantar, ¿no? En general, me quedo con Skill, quien si bien ha perdido el invicto en la última fecha, pero se mantiene en el primer lugar. Skill a esta FMS le aporta esa cuota de frescura y obviamente se perfila como candidato, ¿no? Ahora, otro punto para mencionar es el caso New Era. Esas alturas, por lo menos, pensaba verlo entre los cinco primeros lugares. No siento que lo haga mal, pero no está terminando de consolidarse en las batallas. O sea, le mete flow, por ahí técnicas, pero sus punchlines no llegan a tiempo o no son efectivos. Entonces, por lo menos a estas alturas, ya preocupa un poco su situación y junto a Strike, pues son los candidatos para el descenso, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ahora, este es el nivel que a estas alturas concluida la tercera jornada es el nivel que esperábamos. Bien mencionado en el tema de que esta FMS, digamos, se ha hecho casi sola porque inicialmente estaba preparado o estaba pensado hacer una FMS Andes. Yo creo que todavía varios de los MCs no terminan de adaptarse al formato, ¿no? Y ese proceso de adaptación creo que le está costando más de lo debido, ¿no? A ver, a mí, por ejemplo, no sé si me preocupa, pero yo esperaba más de Strike, por ejemplo. Esperaba más de Strike, incluso más de Lidzen, que antes de que inicie la temporada yo imaginaba que iba a ser tal vez de los 10 MCs quien mejor se acomode al formato porque es lo que él más o menos ha ido demostrando, que se adapta bastante al ingenio, a las cosas que ve. No es tanto de improvisar en minutos libres, tal vez no es lo suyo, no es la agresividad en minutos libres, ¿no? Pero sí sabe aprovechar bastante el tema de las temáticas y el tema de los objetos o palabras que se le pueden presentar porque ya lo ha demostrado. Sin embargo, hasta este momento, más allá de que le ganó a Jota, ha mostrado un nivel que todavía puede ser mejor, ¿no? Luego, lo de Jace creo que es el MC que más ha evolucionado y que junto a Jota se mantienen dentro de los favoritos de esta primera jornada, pero no hay que dejar de lado a Necrox que si bien es cierto no encuentra la regularidad que quisiera. Yo estoy seguro que a Necrox, mientras más lo exigen, más va a dar, ¿no? Entonces, esperemos ahí que Necrox en las siguientes jornadas pueda encontrar ese nivel deseado, ¿no? Y lo de Skill, que no sé si llamarlo revelación o sorpresa, ya venía con bastante participación en plazas y creo que el primer lugar que ocupa en este momento no es de casualidad, ¿no? A ver, muchachos, para ir avanzando. Dejamos de lado un poquito el nivel de los MCs hasta este momento y hay que enfocarnos en otros detalles. Hablemos del jurado. ¿Qué les parece hasta el momento el desempeño del jurado? Pedro. A ver, para ser honesto, creo que no es el ideal. A ver, hay muchos detalles, ¿no? Creo que los jurados no se han acoplado del todo al formato. O sea, hemos visto fallas garrafales ya en la tercera fecha que no deberían ocurrir. Por otro lado, me sorprende mucho el nivel de juez que tiene HBD. por ahí mal visto o, bueno, creando una polémica sobre su inclusión como juez. Pero creo que viene siendo el mejor. Tal vez con GCR, puede ser. El resto sí me da la sensación que aún hay un debe, ¿no? Y no solamente ellos, porque también está el tema del host, que si bien está recibiendo muy buenas críticas por su estilo, porque se nota que es un estilo fresco y muy de él, no necesita copiarse a nadie. Aún le faltan esos detalles de saber cuándo terminan los patrones y eso, ¿no? Yo espero que ya esas fallas ya no se cometan, ¿no? Porque, como bien digo, ya estamos entrando a la cuarta fecha y se entiende que en la primera o segunda aún hayan ese tipo de errores, pero, bueno, confío en la capacidad tanto del jurado como del host para enmendar esa falla, ¿no? Yo, por mi lado, sí considero que, de hecho, el tema de acoplarse un formato FMS también va tanto para los competidores como para los jueces y mismos hosts, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ejemplos de otras FMS como México o como Argentina y Chile el año pasado, ¿no? Que, de hecho, se demoraron bastante en acomodarse el formato, ¿no? Y varias de estas decisiones también repercutieron en que este año se opte por tener otros jurados, ¿no? Yo imagino que, de hecho, es un balance que deberían estar haciendo la producción de FMS pero no he visto errores tan garrafales hasta la tercera jornada que sí me pareció que el tema de las réplicas hubieron varias que eran innecesarias que para mi entender deberían haber sido directas o no alargar tanto las réplicas y lo ocurrido también justamente en la última jornada que ya es más que me parece un tema de adaptarse al formato es tener como lo hablamos en el capítulo anterior estar atento a lo que estaba ocurriendo no podías optar por una tercera réplica cuando era bien sabido que no se podía esas cosas que ya van más allá de acomodarte un formato sino de mantenerte o de conocer tu trabajo me parece que sí es algo que debería ponerse sobre el tapete ¿no? Sí en realidad los jueces afectan los resultados finales y el desempeño de los MCs puede ser de manera muy drástica veamos el caso del año pasado de Ricto en Chile que incluso antes de su posible retiro de esta competición mandó una chiquita justamente que parte de su retiro tenía que ver con esas decisiones ahora en nuestro caso me quedo con HBD un trabajo destacable y creo que en nosotros en los demás jueces aún hay cosas por mejorar lo que pasó la jornada 3 en la batalla de Ramses contra Negros creo que sí fue un hecho vergonzoso hay que decirlo y como bien les decía llega a afectar tremendamente a lo sencillo vemos que al final después de un gran trabajo en el escenario por parte de Ramses al igual que Negros obviamente se va desanimado porque uno siente que ha dado todo su esfuerzo y al final por una decisión o no ponerle atención quizás a las reglas puedes verte perjudicado entonces eso no solamente puede perjudicarlo en esas fechas sino en las fechas entonces ese punto hay que mejorarlo dentro de esta competición esperemos que los jueces estén más atentos con las reglas y en el momento se lleguen a tomar decisiones no improvisaciones en ese momento sino que ya todo esté pactado para que no lleguen a pasar estas situaciones como dijo Negros estas cositas tienen que mejorar en tal caso sí de acuerdo totalmente de acuerdo y acá es solamente creo que un tema de atención yo creo que todos los jueces deben haberse preparado con el tema del reglamento y de saber cómo es el formato de calificación FMS y lo que ha ocurrido básicamente el error de la última jornada el grave error de la última jornada es un tema creo yo de estar desatentos y si los MCs se tienen que preparar para improvisar con cosas que les aparecen en cada batalla los jueces tienen que estar al menos concentrados yo sé que en algún momento la euforia de una buena rima los puede digamos sacar un poquito de la batalla pero como jueces no deben de salirse de su principal labor que es calificar patrón por patrón la participación de los MCs esperemos que en las próximas jornadas esto mejore no quiero hablar quién es el mejor o peor juez porque todos a la final creo que más allá de las comparaciones queremos que mejore el tema de la calificación en general a ver seguimos con más detalles de la FMS el papel de Mets y el papel de DA demandado empecemos en ese orden Mets y demandado ¿qué les parece a Pedro esto? como bien dije Mets ha sabido imponer un estilo nuevo a ver son ya cinco hosts creo que el que más venía destacando ya por muchos años de trayectoria y demás era el Micio y claro cada uno tiene como su estilo pero Mets ha sabido acoplarse bastante tanto a la escenografía que se implanta acá con FMS la interacción con el público con el público actualmente no se puede tener espectadores en la tarima en el escenario me viene gustando bastante eso su estilo fresco sus ganas pero creo que aún tiene mucho o sea tiene tiene varios errores en el tema de los minutos cuando se acaban o sea por ejemplo me acuerdo en un no me acuerdo en qué batalla fue pero hubo una que dejó seguir y lo cortó de golpe porque porque ya no podía entonces esos esos detalles creo que tiene que corregir si uno ve los videos de Juancin votando alguna batalla por ejemplo de FMS Perú en este caso se da cuenta de la molestia por ejemplo que se vaya comiendo los minutos o que deje seguir cuando ya había acabado entonces por ahí va el leve más no de su estilo de su manera de presentar a los participantes de ponerle una cuota de sabor ahí al escenario y bueno el DJ le ha mandado como varios lo han dicho competidores hosts etcétera es el MVP de cada jornada porque los beats que se manda claro que no todos son de él porque si bien él también es beatmaker hay algunos otros creadores de beats que acoplan sus instrumentales a él pero creo que viene siendo si no junto con verse puede ser el mejor DJ hasta ahora de las FMS yo de hecho creo que la chamba que le ha tocado a Mets ha sido una difícil porque primero que fue FMS pero es la segunda jornada en arrancar me parece y era la segunda en ver cómo iba a formar iba a funcionar en formato sin público ¿no? a diferencia de los otros hosts de hecho su primera aparición fue sin público de hecho me imagino que debe haber sido algo complicado ese trabajo pero para mí en general me parece que lo está llevando bien de hecho siempre varias de las críticas de las diferentes FMS también apuntan a los hosts así que no creo que Perú iba a ser algo exento de eso pero está el tema de arreglar como comenta Pedro a veces converse los patrones o saber identificar que a veces en los rounds de doble tempo es donde me parece que más difícil es saber cuándo termina un patrón pero igual es algo que se debe mejorar en el trabajo de mandado de hecho es algo destacado hay algo que a mí me deja a veces con ganas de más que es que él a veces empieza los loops de sus beats pero que no forma parte del beat en sí o sea pone el loop por ejemplo de boleros pero que una vez que empieza el beat no es tan acorde a este primer loop no había uno que sí me pareció bien marcado que fue el que creo que empezó con el Condor Pasa yo imaginé que todo el beat iba a ir a la misma tonalidad que esa canción pero que esa composición pero al final no fue tanto así pero de hecho el tema de los cortes todo como juega con los MCs me parece que ese tándem que está haciendo con J también llama mucho la atención y más que todo en los minutos de presentación y menos de sangre creo que coincido tanto con Pedro como con Diego en el caso de de Mets este en mi criterio ha venido mejorando ustedes saben que yo desde que inició o incluso antes de que inicie este torneo o sea yo fui el primero en no sé si lanzarle hate pero no estaba de acuerdo con su participación en este caso lanzaba otras alternativas pero ha habido evolución en su caso o sea ya se le ve menos muletillas este ya está teniendo un poco está concentrándose más en los patrones entonces estoy viendo en su caso está sabiendo llevar una buena combinación entre concentración y show pero todo eso a su estilo entonces eso me parece interesante en el caso de Mets y en el caso de Mandado como bien lo comentaron este sí pues es el MVP cada jornada pienso este la verdad yo sé poco o sé no sé mucho del funcionamiento de las creaciones de los beats me parece que él es un beat maker también entonces me gusta ese atrevimiento que tiene para saber combinar quizás nuestras características nacionales o nuestros sonidos nacionales con los demás contenidos rítmicos entonces hay mucha frescura en D&A y de Mandado y ese atrevimiento como le decía para combinar los sonidos peruanos con los demás sonidos característicos de rap o freestyle entonces positivo en estas ambas partes tanto en el DJ como en el host a estas alturas por lo menos sí compañeros totalmente de acuerdo yo coincido con a ver el crecimiento de Mets que ha ido creo de poco a más su participación en las batallas muy bien lo recalcaba Eric es como el de todos los hosts es 50% tal vez un showman porque es quien anima quien conecta y 50% el encargado de manejar las batallas en qué momento cortarlas en qué momento dar el pase dar el cambio entonces hay una doble responsabilidad bien importante que Mets ha ido puliendo jornada tras jornada y batalla tras batalla creo que es un punto a favor y lo demandado a ver no es algo que lo decimos nosotros creo que en el extranjero lo han lo han avalado bastante han resaltado el trabajo que está haciendo y esa combinación de rasgos peruanos con con música urbana creo que que está funcionando bastante bien y yo creo que que si Didea Mandado sigue por ese nivel no me sorprendería verlo en una posible internacional ¿no? a ver que que pueda pasar a ver muchachos comentarios finales para para ir cerrando este este podcast este episodio especial es el balance del el primer balance que hacemos de lo que es la FMS Perú una cosita que yo quiero acotar y ya con esto cierro mi participación lo que pasa a Pedro es acerca de las temáticas ¿no? tratar de que las temáticas no sean tan tan locales ¿no? hay que tratar de que las temáticas tengan un poco más de conocimiento general para que para que afuera también puedan entender o tratar de ubicarse con las con las referencias que usan nuestros MCs nacionales al momento de las batallas solamente esa acotación de mi parte Pedro sí buen punto a tomar en cuenta el que el que el que sigue las transmisiones por ejemplo de PAP o de otros MCs o especialistas en freestyle también hacen hincapié en eso no está mal pero no se debería usar mucho eso pero a ver en general creo que se viene dando una buena FMS Perú creo que se está dando más de lo que se esperaba y considerando todos los comentarios desde afuera o sea de repente para nosotros sí va por buen camino y está a un nivel estándar de lo que consideramos pero de manera en general creo que sí está cumpliendo con bastantes expectativas y que tal vez las está superando por un poquito simplemente para finiquitaria mi comentario Jace siento resalto esto porque me parece que no se le valora lo suficiente a Jace un competidor sumamente completo porque sabe tirar métricas técnicas tira bueno punchlines tiene flow lo que dijo si no me equivoco Diego al inicio de un estilo musical creo que le viene muy bien para la competencia y bueno esperar mejor dicho tener en cuenta si Niu era a partir de esta fecha 4 con un triunfo se mete ya un poquito en ese grupo de Strike Lidzen porque claro está último pero está a una victoria de poder meterse en ese grupo yo creo que con una derrota ya estaríamos hablando del primer candidato serio al descenso eso es todo creo que por ahora lo que puedo decir y bueno felicitar a la producción desde acá porque está haciendo muy bien las cosas está avanzando bien y bueno estamos disfrutando bastante del freestyle nacional yo quiero destacar creo que ya lo dije ya a Jota por el tema de cómo ser un referente y volver y demostrar que aún puede estar vigente a Jace porque ya era alguien que se venía consolidando y de hecho ha apostado por algo como ya lo dije más musical y que me gusta dentro del formato porque a veces estamos muy acostumbrados a lanzar puros skills o a escuchar puros pushlines pero de hecho el tema de flow es algo bien destacable y skill justamente que también de hecho creo que es el que más pushlines agresivos ha tenido ha mostrado una soltura que también yo a modo personal no me lo imaginaba y que me ha sorprendido bastante y bueno desear que de hecho ni hubiera esta mala racha que puede haber tenido la sepas a pesar porque es alguien del que espero mucho y yo estoy seguro que puede haber todavía un vuelco ahí en la tabla y quizá no salir como campeón pero sí en las últimas cinco jornadas o seis jornadas me imagino que se vienen dar un papel más que por destacable y bueno eso para mí es algo general de la FMS que en realidad me ha gustado mucho y que sé que aún no va a dejar muchas sorpresas en las jornadas venideras a ver algo general y corto nada más creo que cada fecha han salido cosas destacables o han habido cosas destacables así que espero que esto siga creciendo más concentración en los jurados y mucha perseverancia en los MCs en este recorrido y a bueno algo chiquito y personal espero estar más seguido aquí y bueno pues que Entre Rimas y Gallos siga creciendo muchachos así que eso eso sobre todo listo Eric gracias gracias por por tu comentario hermano y acá estás cuando quieras las puertas del podcast están abiertas para ti y nada esto fue el episodio número 51 Entre Rimas y Gallos ya nos vemos la siguiente semana ya hay bastante bastante por comentar se viene la FMS Argentina se viene la nueva jornada también de Perú la próxima semana y este ya estaremos anunciando los próximos en los próximos episodios más acerca de las batallas del freestyle conmigo será hasta la próxima muchachos nos vemos un abrazo nos vemos hasta luego esto es Entre Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de freestyle un podcast exclusivo de la república de la república de la república de la república